Adiós, muy buenas, que Dios te bendiga y te tenga en su santa gloria. En fin, vamos a ir con cometa, arcano, vamos a ir con banda de maná, celeridad, piroláser, con condicionamiento y inquebrantable. De esta manera, lo que vamos a hacer es que vamos a resistir ese silencio que nos mete entre pecho y espalda. Vamos a coger un Yorick de resistencia, que coño. Tenemos a Hadamás, que tiene una buena racha y no vamos a venir aquí a joderla. Claro, ese Kale nos carrea la partida si hacemos de frontlane, así que voy a hacer la build de este canal, que es totalmente tanque. Te mete sopapos, un poquito menos del típico, pero bueno, vamos allá. En fin, gente, vamos a ir a aplicar la escalera, que simplemente le damos una hostia a un minion y dos a la siguiente. Y vemos a qué minion le pega el siguiente minion. Aquí lo que vamos a hacer es una cuchilla cerda en la cual le cagaremos en el pecho. Nada de curarse como cochino. Vale, toma nena y disfruta. Disfrútalo, joder, disfrútalo. Vamos farmeando, es lo que hace falta ahora mismo, W. Este es el problema y el por qué hay que banear al cabrón del Garen. Porque se cura, porque es tanque de cojones. Porque me acaban de baitear cosa mala. Me acaban de baitear cosa mala. Estuvo aquí y de repente... Al final, ni come ni deja de comer. Hijo mío. Yo me voy, qué lástima, pero adiós. Me despido de ti. ¿Me parece bien? Me cago en 10. No ha servido de nada. ¿Una más? Ahí está. Voy a perder la placa, seguramente. Pero bueno, un objetivo es mejor que cualquier cosa. El doble objetivo va a ir muy, pero que muy bien. Recordad que para acelerar que venga la dama, lo que tenemos que hacer es simplemente ir en diagonal. Me gusta mucho este tipo de junglas. Vamos a ir en diagonal. Esto se ha puseado y yo me voy precisamente por eso. Porque va rebotando. Oca, oca, tiro porque me toca. Cuando activa el Conqueror, tenemos la de perder. ¿De acuerdo? Así que no vamos a ir para atrás. Ya os digo, si activa el Conqueror y demás, vamos para el suelo. Es muy importante no perder los estribos. Recordad que tenemos un 30% menos de vida. ¿De acuerdo? En el momento en el cual sube al nivel 3, es así. Ahora mismo, yo me tengo que ir a tomar por culo. ¿Por qué? Por las botas. ¿De acuerdo? Voy a perder una wave mínimo. Pero, de esta manera, no pierdo la dama. Muy importante. ¡Dale! ¡Ahí estamos! Ahí estamos. Fijaos. Que sí, que el otro se cura, pero... Vale, estoy muerto. Me tiraba un básico y estaba muerto. Este tío puede ser un maldito minion. Recordad que, ya sabéis el dicho, tenéis que ayudar a vuestro jungla para que saque tiempo para ayudaros a vosotros. Nos ha ayudado ya bastante, así que... Vamos a meter esto bajo torre. Y creo que esto debería de ser doble placa, así que no podemos nada más. Warwick con vida. Bueno. Nos hemos llevado no solo una, sino dos placas. Y la cuchilla cerda es muy buena. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir con el martillo de guerra. Y nos vamos a ir a top. Fijaros que este tío acaba de hacer un tradeito. Su runa, lo que tiene bueno es intercambios largos. ¿Qué pasa? Que la mía es intercambios cortos. ¿Qué pasa? O sea, que poco a poco vamos a ir diezmándole. Ahora, como se va curando, necesitamos el daño pasivo que llamo de... Está aquí. Evidentemente. Han caído las placas. Le llevamos absolutamente ninguna. Tiene la de ganar. Le metemos la Q para ir corriendo. Esto es muerte y destrucción. Pero vamos a ver. El que va. El que va de los cojones. Me ha costado literalmente la dama. Es más mala que pegarle un padre con un calcetín sudado, chaval. Si me pide la ayuda, yo sí que voy. Y en la R, pregunto. Relentización, W, fuera. Y eso me ha costado la torre. Relentización, W. Doble. Le metemos lo que es el... Trinchar. Lo trinchamos un poquito. Suave, suavecito. Pero... Está un poco... Agilipollado este tío. Casi me matan a la dama porque le faltan un par de huevos a esta tipa. En fin. Vamos a ir con una manchita. Esto es cuestión de poner un poquito de visión aquí. Porque me veo que la van a cagar a palos. Está en medio empanada. Si no, empanada interior. Ok. Hemos forzado ahí un poquitín. Nada. Ahora es cuando nos podríamos hacer un naso perfectamente. W, Q, E. ¿De acuerdo? Ok. Adiós, muy buenas. Que Dios te bendiga. Y te tenga en su santa gloria. ¿Vale? Soltamos a la dama. Zona, nada de baquearse. Si hubiese venido conmigo... Sería suena el kill más fuerte. Eso de... Oye, te dejo morir... Bien. Cojonudo. Se ha metido en la W. Eso me lo... Me lo merezco. Si le llego a dar esto de aquí... Esta... Va... De aquella manera. Ok. Ah, que eres una dragona. No, pues claro que eres una dragona. Le sacamos la ulti. Kale. Kale. Pues saca... Su... Ok. Perfecto. En fin. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Suscribíos. Dale like. Y nos vemos en... El próximo vídeo que va a ser... Totalmente épico. Recordad. Quienes estén comentando ahora mismo... Podrían estar... Ganando... El sorteo de los invocadores. 10 euros en vuestra plataforma favorita. No digo nada. Pero en tu casa te dan menos. Hasta pronto. Chao.